Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar una herramienta que se llama iMyPhone Fixpo. Este programa te va a ayudar a solucionar varios problemas que puedas tener en tu dispositivo, ya sea en tu iPhone, en tu iPad, iPod o en tu Apple TV. De los errores que puedes corregir es, por ejemplo, cuando tu iPhone se queda en el modo de recuperación, cuando se queda el iPhone con la rueda girando, el logo de Apple, la pantalla blanca, la pantalla negra, que se te quede el iPhone congelado, el loop infinito, cuando no prende, si te ha dado algún tipo de falla al estar restaurando desde iTunes o al estar actualizando y también cualquier problema que puedas tener con tu Apple TV. Tenemos dos versiones de esta herramienta, uno de ellos es el modo estándar y el otro es el modo avanzado. La versión gratis está limitada en funciones y con la versión de pago tienes más funciones para solucionar varios problemas en tu dispositivo, además de que es muy sencillo utilizar esta herramienta para entrar y salir en modo recuperación sin perder información, así como errores en iTunes cuando tienes bloqueado tu dispositivo y al hacer downgrade y varios errores más. Al abrir el programa nos muestra dos modos, el estándar y el modo avanzado. En el modo estándar no te va a borrar ningún tipo de información, así que no hay ningún problema, pero en el modo avanzado se va a borrar toda la información que tengas en tu dispositivo, así que debes de tomar esto en cuenta, porque si no has respaldado tu información recientemente, ya sea en iCloud o en iTunes, vas a perder toda esa información. En el modo estándar aquí nos muestra todos los errores que podemos solucionar, que es la pantalla en color negro o blanco, cuando se queda en el logo de Apple, en modo de recuperación, en el loop infinito, errores de iTunes, iPhone congelado que no prende y varios más. Y el modo avanzado es en caso de que hayas olvidado la contraseña de tu iPhone o en caso de que tú no hayas podido solucionar el problema con el modo estándar. El modo avanzado puede solucionar errores o problemas que no puedes solucionar el modo estándar. Nada más toma en cuenta que al correr el modo avanzado se va a borrar toda la información de tu iPhone, ya que restaura tu dispositivo para poder solucionar los problemas. Otra cosa que también puedes hacer con esta herramienta es hacer downgrade sin necesidad de utilizar iTunes, siempre y cuando a la versión que tú quieras regresar se esté firmando en ese momento. Además, podemos evitarnos cualquier tipo de problema o error al momento de regresar a una versión por medio de iTunes, que normalmente el tipo de errores que nos da iTunes no nos permite hacer downgrade o restaurar, pero con esta herramienta nos vamos a evitar cualquier tipo de problema o cualquier tipo de error que nos pueda dar iTunes. La otra opción de la parte de abajo es el modo de recuperación, que es para entrar y salir del modo de recuperación. Con un solo clic, el iPhone va a entrar al modo de recuperación o se va a salir del recovery mode en caso de que ya estés así. Lo primero que les voy a mostrar es cómo funciona el modo estándar. Conectamos el iPhone a la computadora y aquí muestra el modelo del iPhone que acabo de conectar y me muestra la versión iOS en la que estoy actualmente, que es iOS 14. Aquí lo que debemos de hacer es descargar el archivo iOS. Esto es para poder solucionar el error en tu dispositivo y aquí va a tardar un poquito porque el archivo es bastante pesado, pero también esto depende de la rapidez de la conexión de tu internet. Aquí empieza a hacer la extracción del firmware y vas a seleccionar iniciar para empezar a solucionar el error. Y luego ya nos muestra los pasos que tenemos que seguir dependiendo en qué dispositivo estemos. Estos pasos son para ponerlo en modo DFU. Esto es para poder correr el proceso en tu iPhone sin tener ningún problema. Y después de que ya lo pusiste en modo DFU, se va a empezar a correr el proceso para que el firmware se instale de nuevo y de esta manera solucione cualquier problema. Y una vez que empiece el proceso, evita desconectar tu iPhone de la computadora para que no tengas ningún error. El modo avanzado recuerda que te va a borrar toda la información de tu dispositivo, así que toma esto en cuenta antes de correrlo. Este modo solo debes de utilizarlo en caso de que el modo estándar no haya corregido los problemas o errores que tengas en tu dispositivo. Y aquí lo que debes de hacer es seguir los mismos pasos que en el modo estándar, como ponerlo en modo DFU y bajar el archivo iOS para poder corregir los problemas que puedas tener. Y el modo de abajo es el de recuperación, que es bastante sencillo. Solo necesitas tener conectado tu iPhone a la computadora, ya sea que tu iPhone esté en modo de recuperación o que quieras entrar a ese modo. Nada más necesitas seleccionar el botón azul de abajo y con eso lo vas a poner en modo de recuperación o lo vas a sacar de ese modo. Como pueden ver, esta herramienta es bastante sencilla de utilizar y nos ayuda para solucionar varios errores, como los que les mencioné anteriormente del iPhone en modo de recuperación, cuando se queda el iPhone con la rueda girando, el logo de Apple, la pantalla blanca, la pantalla negra y varios errores más. En la descripción del video les voy a dejar el link a la página donde pueden descargar esta herramienta y revisar todos los errores que puedes solucionar. Además, aquí en la página puedes participar en sorteos para ganar tarjetas de Amazon, licencias y varias cosas más. Al participar vas a tener varias oportunidades para ganar, así que entra a la página y participa porque este sorteo es por tiempo limitado. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, compartan, suscríbanse a mi canal y nos vemos en mi próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.